saludos mi gente como están y bienvenidos a mi canal de don jose estoy aquí con mi novia jasmine vanessa y creo que vamos a ver hoy que vamos a hacer vamos a hacer un vídeo si mi catracha conoce a su dominicano obvio que lo conozco vamos a ver obvio bueno mi gente ya ustedes saben nosotros hicimos un vídeo hablando que si el dominicano conoce la catracha y las palabras de honduras que no me conoció yo creo que muchos de ustedes fueron testigos que no adivinó nada no yo adiviné mucho y una de esas valió mucho si nosotros no hubiéramos contado esa que valió 5 y además está bajo uno porque no me porque no sabía nada mi amor como que no más de mitad sabía yo y yo no quiero presumir verdad yo soy bien humilde y todo pero yo creo que yo voy a ganar la cosa la cosa que pasa con con la diferencia entre vanessa y yo es que ella se mezcla con muchos dominicanos ella trabaja en un negocio dominicano tropical cabana imagínense soy ya toda la gente dominicana vamos para allá pero ya no me esté delatando mi amor soy ya se lo sabe todo otra cosa que quiero hablar antes de comenzar esto en el otro vídeo la bandera a mí estaba al revés ustedes dijeron ay jose la bandera está al revés yo sé mi gente la bandera estaba así para que la gente de afuera sepa que ahí vive un dominicano próximo vídeo darle la vuelta cuando comence el vídeo y por eso que se ve así pero para que vean aquí no hay ventana sola puse bien para ustedes ok vamos a comenzar con una fácil si quieres moverte un poquito más para allá para que no te sientes con miedo ven ya empezó el maltrato si ven que habéis estado maltrato oye pero esta mujer no se puede tocar oye esta mujer no sabe que lo que ya está empezando ya comencé la palabra es que lo que que lo que yo me la hace que lo que dicen ustedes los dominicanos cuando saludan que lo que cuando que lo que y la camisa mía si ustedes que hay perdón otro comercial si ustedes quieren una camisa de que lo que por favor ve a la red social real con jose puntocom por el slash corte corte diablo me sale como un blanquito sabana pero hablando de español si yo me asusté está bien eso ya ya tiene uno pavanes ay la di muy duro el micrófono está ahí mismo ok dar brocha dar brocha dar brocha dar brocha dar brocha es cuando una persona pinta una pared la brocha sí dar bro estoy dando brocha baby estoy pintando ese tipo da brocha cada vez que está conmigo que trabajan en pintura mi amor eso es lo que dan brocha yo no sé como ese tipo dice que tiene un caja del año es lo que da brocha es como que aparenta exagera 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 ya tuve mi gente no es tan fácil la vaina de aquí los dominicanos ok ok una bola una bola una bola ok ok no voy a pensar mal porque yo no soy tan mal pensada como como usted dar bola o una bola dar bola una bola una bola significa cuando piden jalón en mi país decimos jalón rayo ah dígame que sí sí ella ella estuve está muy chasada en los dominicanos coño pero colmado el colmado esa yo me la aprendí hace ratico que el vino de dominicana ok colmado le dicen ustedes a lo que nosotros le llamamos pulpería que son unas pequeñas tienditas donde venden productos de comida de todas las cosas eso le llaman colmado otra mami gente esta tipa esta dura mira esta dura esta tipa que yo si lo conozco esta bien concho ahi si verla concho concho es la concha de algo pero entonces es de algo algún árbol macho como le llaman no no se concho concho dámeme un taxi un taxi yo sabía lo que pasa que me estaba haciendo no ella no sabía si yo no le hubiera dicho eso ella no lo hubiera agarrado ella estaba tan perdida ahi pero tu estas ganando tu esta buena esta nitido ok ya otra palabra nitido nitido eso esta de lujo eso esta bonito esta bien chévere chévere osea jude 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 doy jude Esta, ella se lo sabe Tigre Ay mi amor, me voy a ahogar, como que no voy a saber Ese tigre, este tigre que esta aquí, piensa que yo no se No, pero tu tienes que dar explicación que es un tigre Que es un tigre, ok, la explicación la tiene que dar usted Porque yo solo voy a adivinar como yo hice la vez pasada Adivina, adivina Ok, yo le voy a dar la explicación porque el señorito piensa que yo no se Y yo si se, ok Un tigre, los dominicanos le llaman un tigre a unos hombres O sea, a los hombres le llaman tigre El tigre Explique yo solo Para que tu veas que ella se sabe la palabra, pero no sabe que significa la palabra No Mi amor, yo que voy a saber, yo solo escucho que dicen Oh ese tigre, oh mira ese tigre me vende una camisa que lo que Pero yo que voy a saber Un tigre es un muchacho que se la busca como sea O sea, ese es el significado Es significado, ese es la busca, el busca la manera de buscar su dinero, buscar a sus mujeres, buscar a sus bebidas O sea, y si una mujer es luchona y echada para adelante le dices es una tigre Ok, ok Tigre significa nada más a los hombres Ok No mi amor, pero yo entendía diferente, un tigre usted dice no es un tigre Ah, estamos aprendiendo mi amor Ok, ya aprendí Para que tu sepas Pero déme la que la adivine No, pero tu no sabías que quería decir la palabra Ay no, no, ven Tu sabías la palabra, pero no sabías que significa Eso es trampa, porque yo la vez pasada, yo decía lo que era y lo explicaba después Usted no me daba explicación ninguna Yo le di explicación Ay, que pensaba él Este también ella se lo sabe Y yo sé que se lo sabe porque ella es un buco nopal Sanky Panky Sanky Panky Lo de la película Sanky Panky ¿Pero qué es? Sanky Panky Sanky Panky es un tipo con un cuerpo así tullido Que sale en una película súper chistosa Yo se lo recomiendo de verdad Se van a morir de la risa Entonces el tipo es así Que se quedó buenote, pero no está buenote Y luego el amigo le dice ¡Chelo! Eso para mí es un Sanky Panky Es una película Sanky Panky Se significa al hombre que quiere Quitarle dinero a las mujeres O que muchas veces enamora a las mujeres Para que le dé visa Oh, yo les cuento Aquí tengo un Sanky Panky Sanky Panky Ya, sí, ya O porque estoy flaco Entonces dime, ¿tú te ganaste eso o no? Yo me la gané porque yo adiviné No, tú adivinaste que Sanky Panky Es un tigre en la película No, no lo adiviné Yo de verdad yo soy... Yo juego bien Yo dije que Sanky Panky era la película Ok Un policía acostado ¡Qué, qué, 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 qué! Un policía acostado ¿Qué, qué? ¿Qué dice policía acostado? ¿Qué, qué, qué dice police acostado? ¿Qué, qué, qué dice policía acostado? ¿Qué dice policía acostado? Quiere decir Unas cosas que ponen en la calle Para que la gente no vaya a toda velocidad Y cuando eso está ahí así Le dicen ¡Eh! Cuidado que hay un policía acostado O para un bonus Si es muy grande, ¿cómo se llama eso? Un policía gordo Eso no me lo preguntó No, yo le iba a dar un bonus points Pero tú sabes, pero eso se llama Un general Es que tú sabes, yo no me conozco Muchísimas palabras dominicanas Ese video lo íbamos a hacer Seguido del video de Catracha Y él se tomó mucho tiempo Investigando con la familia Y eso Que él iba a traer a todos sus amigos A su familia Todos ellos en contra mía Pero yo hay unas que no me las sé Si ven, esas yo no me las sé Y aparte, que él está queriendo Que yo dé la explicación total Del significado de lo que él me está diciendo Cosa que no lo voy a hacer Bueno, no lo voy a hacer Vaina 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 ¿Qué es esa vaina? Vaina, vaina Vaina a todos le dicen vaina Vaina por aquí, vaina por allá Vaina por todos lados Todo es vaina Todo es vaina para ellos Es verdad Y la cosa más buena de la palabra vaina Es que si tú le dices a una persona Oye, dame un favor, pásame esa vaina Y ella sabe exactamente lo que tú estás hablando Eso es de lo tuyo Eso es así Eso es así Se pongo esta vaina Y yo me gané la vaina Porque yo adiviné la vaina Vale Chin Mi amor, de verdad Usted no pudo conseguir algo más complicado Ya como que ya Ay, yo siento que esto está demasiado fácil para mí Un chin Un chin Un chin A mí en el trabajo se usa eso Muchos de las muchachas dicen Dame un chin de azúcar Un chin de café Un chin ¿Qué quiere decir chin? Un chin Quiere decir un poquito Ellas le dicen chin A cuando dicen Dame un poquito tal cosa Dame un poquito Oiga lo que dijo ella En el trabajo de ella Toda la gente Dicen las palabras dominicanas No todas Porque no todas Para que vean Bueno Bueno Tramposa No se emocione Qué ofensa es esa No, mi amor Y esa no hace mucho Que me la aprendí Para que vean Porque yo miraba Que todo el mundo decía Un chin Y yo Pero un chin ¿Qué? ¿Qué es eso? Mi amor Yo te quiero mucho No le des mucho a la mesa Que te han metido con ahí Y después no se oye No, no Pero déjame la ahí Para que la gente Si ven Ahora está peleando Ahora quiere pelear Claro Porque como ve Que estoy ganando Eso es lo que pasa Pin pong Ah, caray Pin pong Pin pong Pin pong Pin pong Ni él sabe Bueno, pin pong Yo le doy pin pong ¿A quién? A cualquiera ¿Y por qué? ¿Por qué no te sabe la palabra? Sí, a cualquiera Yo le doy un pin pong Así No sé qué Espérate, el teléfono Coño Esta gente se jode Espérate, el amigo mío Déjame coger este teléfono Estoy filmando un video, muchachos Vanesa, te la llores No, no Búscala que es por ahí mismo Por ahí mismo Está de Lowe's Ay, ay, ay Ahora mismo te mando la de Lowe's Tiene WhatsApp Yo le mando WhatsApp Pausa, mi gente Porque como que este tigre está perdido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!